Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Autoestero, mi nombre es Alonso Maldonado y el día de hoy vamos a platicar de una nueva crossover de Honda que se acaba de presentar si ustedes compran una HZRB, no se asusten, no se trata de un sustituto ni nada de eso pero hay una nueva crossover que se acaba de presentar a nivel mundial así como de la unidad 100.000 de Volkswagen Vento que llega a México, bienvenidos Ponte al volante, ajuste el cinturón y enciende tu Autoestero Bienvenido al mundo automotriz, esto es Autoestero con Alonso Maldonado ¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Autoestero de nuevo y bueno, el día de hoy tenemos un tema de un nuevo crossover que se presentó en Indonesia en el Salón Internacional de Indonesia de parte de Honda también vamos a platicar un poquito de la unidad 100.000 que fue exportada ya a México de parte de la planta India de Volkswagen del cual nos llega el Vento pero antes les recuerdo nuestros números de teléfono para que ustedes nos puedan llamar nos puedan contactar, nos puedan hacer sus preguntas también comentarios o si tienen algún tema de alguna marca o de algún automínio en especial lo pueden hacer a través del 3192-4200-3192-4266 también lo pueden hacer a través de las redes sociales y también ahí se agradece que le den like a nuestra página de Zona 3 Noticias que es Zona 3 Noticias en Facebook la página de Autoestero también ahí, entrar y darle like que es Autoestero y mi página también en Facebook que es Intra Automotriz entonces pues ya ahí pueden entrar, darle like y estar al tanto de las noticias de todo lo que tenga que ver también con la programación de Zona 3 así como del mundo de los automóviles y en Twitter nos pueden encontrar como arroba Zona 3 Noticias mi blog personal arroba Intra Automotriz ahí también pueden contactarnos y el número de WhatsApp que es 33-1880-7641 33-1880-7641 y bueno pues ya a muchos de ustedes ya los tenemos incluso aquí registrados para saber en cuanto nos mandan mensaje y pues saber con quién estamos platicando y bueno que ustedes también se sientan con esa cercanía hacia nosotros para poder agarrar, tomar su celular y enviarnos un mensaje sobre todo nos están dando algunos reportes, reportes viales Javier por ejemplo nos comenta que hay un caos en la Minerva si ustedes nos están escuchando por la Minerva pues tranquilos, ya me ha tocado estar en este tipo de caos en los que es mediodía, viernes, nadie avanza todo el mundo quiere cambiarse de carril los que van pedidos a la barriguita quieren atravesar los cinco carriles a la derecha y salirse y viceversa es un caos yo me ha tocado estar ya en este tipo de caos en la Minerva y bueno pues un abrazo a todos ustedes que están ahí los que nos estén escuchando por ahí tranquilos si su auto cuenta con aire acondicionado pues préndenlos traten de estar cómodos y bueno pues hay que tener paciencia y también adelantarse a lo que queremos hacer como les decía si quieren si van a tomar una salida pues hay que adelantarnos seguirnos yendo a los carriles a los carriles derechos y si van a dar una vuelta a la violeta pues irse hacia los carriles izquierdos de repente la Minerva gracias a que no tiene el balizamiento adecuado porque pues a alguien se le ocurrió poner ahí un concreto estampado muy bonito y no lo quieren arruinar poniendo balizamiento bueno es lo que lo que por ahí se sabe pues que como que muy bonito pues no hay que balizarlo no se ha balizado la Minerva y si hace mucha falta creo que es una violeta muy complicada muchas de las personas no todavía no entendemos como va a funcionar como funciona la Minerva es muy común que las personas que van pegadas a la Minerva se acuerdan en el carril interior de repente por ejemplo si vas por Avenida Vallarta tomas el carril interior y en López Mateos te quieres salir hacia la derecha y quieres atravesar los 5 carriles y pues no o sea si tienes que ir no en el carril del medio hacia la derecha para poder hacer eso entonces falta balizamiento falta mucha cultura vial falta que también las personas nos adelantemos nos está llegando precisamente otro Whatsapp de Terminación 8268 y el licenciado Franco nos comenta falta cultura vial y agentes viales en cada una de las que se aparecen también ese es otro tema de repente y a mí me ha tocado o sea que nunca haces nada mal pero cuando de repente dices me doy la vuelta porque ahorita alcanzo y sale la gente vial de así de la nada y oiga es que arrancó dos segundos antes de que se pusiera en verde o justo cuando arrancó se puso en verde pero arrancó antes de que estuviera en verde y cuando hay este tipo de situaciones que hay caos que hay semáforos descompuestos es cuando no estamos es como no sé si sea como una parte de temor de decir a lo mejor no me aparezco porque va a estar peor y luego a veces también es otra cuando se aparecen empiezan a controlar los semáforos por su cuenta pues el caos se vuelve peor hay que pues también nosotros anticiparnos y a los agentes viales pues Javier nos reporta que está por ahí la minera ha hecho un caos hay que ser presentes y pues tratar de organizar el caos también nos comentan que el tráfico pesado a la Plaza del Sol a la Greta Colón y viceversa López Mateos por medio de 10 km por hora pues hay que evitar de repente a mí mismo ha funcionado mucho tomar laterales sobre López Mateos creo que hay ocasiones en las que avanzas avanzas más rápido que los carriles centrales entonces bueno pues también es una una de las opciones y lo que está sucediendo en la ciudad de Guadalajara muchas gracias y bueno seguimos esperando que nos platiquen qué es lo que está pasando y pues tranquilos finalmente el tráfico está ahí no vamos a poder volar no vamos a poder hacer nada hay que tranquilizarnos y pues escuchar autoestéreo y el día de hoy por ejemplo el tema que tenemos de Honda y me parece interesante porque este Honda se llama BRB o sea B de burro R y B de vacas así como raro BRB y estará por debajo o se planea que esté por debajo de lo que conocemos como HRB ahora lo interesante es que no se presenta ni en el salón de Frankfurt porque está próximo y no se presenta en un salón así de los grandes reconocidos por lo menos en este lado del mundo en el occidente se presenta en el salón en el auto show internacional de Indonesia y se presenta ahí porque será fabricado en esta región y este este prototipo aunque bueno ya la verdad es que lo podemos ver como un automóvil de producción aunque la marca todavía dice que es un prototipo pero ya o sea de como lo ves a como lo pudieras imaginar en la agencia está igual entonces este BRB lo que desde mi punto de vista lo que viene a ser es una opción más pequeña y más económica que HRB todavía no está confirmado ni que se vaya a introducir al mercado mexicano pero me llama la atención que sea Honda de México quien nos hace llegar este boletín o sea es como oye se presentó esto por acá pero bueno te lo mando y pues quién sabe en una de esas si lo traen a México porque si no pues no tendría a lo mejor mucho caso el hacer el boletín igual genera que se hable de ello y creo que si vale la pena porque creo que es algo que le hace falta también a la marca a lo mejor un crossover un poco más accesible ya que HRB a mí en lo personal me parece un poco caro y me parece caro no porque es costoso y en el sentido de que hay competencia que tiene a lo mejor una mejor valor oferta o un mejor valor de venta que lo que tiene HRB sobre todo por la ausencia de bolsas de aire incluso en la versión más equipada que solo trae dos no trae tampoco que hay salas de privacidad o sea creo que trae algunas o tiene algunas carencias en equipo y por eso me parece que es un precio elevador el de HRB si llegara esta BRB que es un poco más pequeña creo que sería más interesante y una de sus características es del lado por ejemplo de las imágenes que hemos podido ver a mí me recuerda a Subaru Forester obviamente con su debida distancia no tiene nada que ver pero el concepto o el tipo de pues de vehículo me recuerda a esta Forester porque tiene los cristales laterales muy altos como lo tiene el Forester que es un SUV que tiene los cristales muy altos y tiene la parte laminada un poco más corta entonces está como muy a la mitad y te da esta sensación de mayor a lo mejor de mayor altura o de mayor luminosidad dentro del habitáculo y también las calabres traseras se ven un poquito similar a lo que vemos en el Forester lo que sí es que el frente pues parece también calcado de CR la puerta trasera tiene una pequeña como curvita hacia abajo a la mitad que le da cierto pues toque divertido por así decirlo dentro de lo divertido que pueda ser un Honda un toque divertido a la parte lateral y bueno mecánicamente se prevé que este que este BRB tenga un motor de 1.5 litros con tecnología y VTEC que estará acoplado o podría estar acoplado a una caja manual de 6 velocidades o a una caja CBT esta CBT que se ha puesto de moda sobre todo para el tema de consumo de combustible y bueno ahorita regresando al corte les voy a explicar un poquito más de lo que se trata este BRB y cuándo podría estar disponible recuerden nuestros números de teléfono 3192-4200 3192-4266 y nuestro número de whatsapp 33-1880-7641 regresamos 3192-4200 4192-4200 4192-4200 4192-4200 5192-4200